4 esposas ha llegado a tener Andrés García antes de cumplir 80 años. El actor dominicano ha demostrado ser un amante del matrimonio pues a todas sus parejas les entregó anillo para formalizar su romance. La primera pareja con la que Andrés García contrajo nuxias fue con Sandra Vale, se casaron en 1967 y tuvieron dos hijos, los actores Leonardo García y Andrés García Jr. Fernanda Ampudia fue otra mujer que tuvo la oportunidad de ver arrodillarse a Andrés García para recibir un anillo de compromiso. Ellos se casaron en 1974 y dieron vida a su hija Andrea García, quien actualmente es actriz y presentadora de televisión. Durante los años 80 Andrés se casó con la actriz Sonia Infante, sobrina del reconocido actor Pedro Infante. Durante la relación García descartó la idea de tener hijos y después de 12 años juntos la pareja decidió separarse. Margarita Portillo fue la cuarta esposa del actor de Tú o Nadie, contrajeron nuxias en 2011 y actualmente siguen casados pero separados informalmente. Como nos podemos dar cuenta, Andrés García repartió anillo como si no hubiera un mañana. Pero lo mejor de todo es que sin importar que sus matrimonios no hayan sido para siempre, el actor se lleva muy bien con sus ex cónyuges, tan bien que no se atreve a hablar sobre ellas y es poco lo que se sabe de sus relaciones. Todo un caballero. Por otro lado, el galán de telenovelas William Levy ha estado muy involucrado en polémicas que dicen que le ha sido infiel a su esposa en más de una vez y supuestamente con todas sus compañeras de pantalla. De acuerdo con la información de Infobae, una persona muy cercana al cubano reveló que ya serían tres veces las que Levy le es infiel a Elizabeth Gutiérrez, con la que lleva casado por más de 17 años. La primera deslealtad que cometió sería con Maite Perroni, después con Jacqueline Bracamontes y por último con Jimena Navarrete, actrices que han sido parejas ficticias del actor de Cuidado con el Ángel. A pesar de que William tenga un patrimonio aproximado de 8 millones de dólares, este pudo haber disminuido en los últimos años, pues corrieron rumores de que por motivos de la contingencia, el cubano tuvo que cerrar negocios que tenía en Miami. Pero lo peor fue que no supo controlar sus gastos y según varios medios, quedó endeudado por haber rentado un carro de lujo por el que pagó más de un millón de dólares. No cabe duda que la experiencia habla mucho cuando de madurez se trata y Andrés García, a pesar de haber sido un Juan Querendón, no le fue infiel a ninguna de sus parejas y trata de tener una buena relación de amistad con cada una. A comparación de William Levy, quien hace poco anunció su separación con Elizabeth Gutiérrez y actualmente se le está relacionando con una nueva pareja, quien también sería compañera de trabajo con quien grabó una película en el 2018. Según las fuentes, se trataría de la española Alicia Sanz. ¿Qué opinas? ¿Crees que a pesar de todas las rupturas, Andrés García fue mejor pareja que William Levy? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.